al séptimo testigo, que se trata precisamente de un cachiro, de don David Leonel Rivera Maradiaga y desde luego hoy estaba temblando la clase política porque como en juicios anteriores ha sido precisamente el señor David Leonel quien ha mencionado a diversos políticos por este asunto de los sobornos. Pero vamos a leer de inmediato qué fue lo que comenzó. ¿Con quién se va usted? ¿Con la fiscalía o con Davis? Vamos con Davis. Usted va con Davis. Usted será el fiscal y luego el abogado Colón. Excelente. Entonces empieza entre el jurado y el juez Castel dice, señor Rivera, usted todavía está bajo juramento. Pregunta a la fiscalía. Señor Rivera, ¿cuándo se le acercó Tony Hernández? 2014. ¿Después de que Joe se convirtiera en presidente? Sí. ¿Qué quería Tony Hernández de ti? Trabajar conmigo sobre las drogas. ¿Y cómo estuvo o qué pasó con el señor Oscar Ramírez? Un narcotraficante me dijo que Tony Hernández quería 100 mil dólares por adelantado para que el gobierno dejó, diera contratos y pagos a inrimar nuestra empresa. Nos conocimos en un restaurante en Denys. Seguimos leyendo la continuación de este interrogatorio. Pregunta a la fiscalía. ¿Cuál fue tu respuesta cuando te pidieron? Bueno. No, no. Hiciste grabación. ¿Hiciste grabaciones de video? Sí, usé un reloj para filmarlo y luego le entregué los archivos a la DEA. ¿Y tienes alguna grabación de Juan Orlando Hernández? No, señor. ¿Se enteró de un plan para matar a Joe? Sí, antes y después de las elecciones de 2014. ¿Cómo se enteró del plan para matar a Joe? De Milo, el sicario de los hermanos Valle Valle. Milo dijo que querían matar a Tony Hernández de Ajo, que habían pagado los sobornos y ahora no recibían respuesta a sus llamadas. El juez Castel pregunta, ¿a alguno de los miembros del jurado le gustaría tomar un descanso? Pregunta, ¿sí? Y dice, tomaremos uno. Vamos a explicarle, ¿verdad, Cecia? A nuestra audiencia, que no es que solo hubo ese pequeño conversatorio y ahí iban al descanso. Solo esto publicó Igner City Press. Solo eso publicó nuestra fuente autorizada, que en este caso es el señor Matthew Rousseli, lo hemos repetido a lo largo de todos estos días, es el único autorizado para entrar con dispositivos a esa corte y transmitirnos en vivo. Bueno, pregunta a la Fiscalía, ¿cuál fue tu respuesta cuando te pidieron que te unieras al complot para matar a Juan Orlando Hernández? Dije, no quiero unirme, no quiero matar a Jo. Fiscalía, antes del complot, Jo había estado protegiendo al cartel de los Valles. Sí. ¿Qué le regalaste a Reinaldo Economo? Economo con K, ¿verdad? Sí, decenas de miles de dólares y una tajo sub de color blanco. Entonces Economo me llamó, dijo que tenía a Jo al lado de él en el altavoz para escuchar mi explicación. Le dije a Jo que los cachiros no estaban involucrados. ¿Y luego qué? Economo me dijo que Jo estaba satisfecho con lo que había dicho. ¿Grabaste a Arnaldo Urbina? Sí, era alcalde de Lloro, fue Juan Gómez quien me habló de una pista clandestina en el distrito de Lempira. Le dije, le dijo un militar. Continuamos leyendo. Y Debbie se siguió diciendo, Fernando Urbina me dijo que su hermano estaba preocupado y enojado porque Jo le dijo que no volviera a postularse para alcalde porque Arnaldo estaba en la mira, conocido como narcotraficante. ¿Arnaldo Urbina se volvió luego un objetivo? Sí, propiedades confiscadas, etc. ¿Cuándo conociste a Giovanni Fuentes? 2009-2010. ¿Al principio aceptó invertir en su laboratorio de cocaína? No. ¿Más tarde? Sí, en 2012 me reuní con Giovanni y Metro. ¿Giovanni Fuentes mencionó a un mecánico de botes? Sí. Continuamos leyendo. Pregunta la Fiscalía. ¿El mecánico del barco te debía dinero? Sí, 20 mil dólares. ¿Giovanni te mostró una foto del mecánico del barco? Sí, en un teléfono celular, una foto del mecánico del barco muerto, ensangrentado y al costado de la carretera. Giovanni dijo que él y el Metro lo hicieron. ¿Después de eso trabajaste con Giovanni en el tema de las drogas? Sí, tomamos un avión con cocaína desde Puerto Fino, Venezuela, para un traficante guatemalteco llamado Jack. El avión tenía las iniciales NB, noviembre, matrícula estadounidense. Dice la Fiscalía, háblame del comisionado Martínez en la Policía Nacional. ¿Qué dijo Giovanni Fuentes sobre él? El comisionado Martínez lo ayudó. Después Giovanni me dijo que él y Metro atraparon a un policía que estaba investigando laboratorios. Giovanni dijo que el oficial de policía no lo había mencionado a él ni a Fuad Harufe. Giovanni estaba feliz, me contó cómo habían torturado al policía. ¿Conoce a alguno de los hijos de Giovanni Fuentes? Sí, Cristian y Gio. ¿Asesinaste a su compañero? Sí. ¿Sabías que Giovanni estaba en Estados Unidos? Sí, se lo dije a la DEA y lo arrestaron. Antes, ¿qué te dijo Giovanni sobre Juan Orlando Hernández? Que él y Fuad Harufe fueron a Tegucigalpa y sobornaron a Jó nuevamente para que los protegiera. ¿El resultado aquí, es decir, en esta audiencia, afecta su sentencia? No, solo tengo que decir la verdad. Y dice la Fiscalía, no más preguntas. El juez Castel dice, nos tomaremos un descanso y vamos a continuar. Ahora, David Rivera va a ser contrainterrogado. Es decir, le corresponde el turno ahora a la defensa de Juan Orlando Hernández. Dice el juez Castel, creo que el militar era miembro de la conspiración porque estaba informando a un conocido narcotraficante sobre el aterrizaje de aviones con cocaína. Ya nos explicará nuestro compañero Alex Cáceres, ¿verdad? Que se refería el juez en ese sentido. El abogado Colón dice, solo estaba dando información. El juez Castel dice, creo que fue para promover la conspiración. Tengo otro asunto que quería abordar con el abogado de la barra lateral y comienzan ahí a susurrar en esa barra lateral. Luego vuelven y el juez Castel dice, jurados, mañana no habrá menú de almuerzo, pero sí merienda. Hoy, a causa de la lluvia, lo he creído oportuno. Así es que, señor Colón. Y dice el abogado Colón, un segundo, señor Rivera, le voy a hacer preguntas, sí o no. Usted tiene un acuerdo de cooperación, ¿no? Sí. Pasemos a tu reunión en el hotel con Oscar Ramírez. El abogado personal de Tony Hernández también estaba allí. Tony Hernández dijo que iba a acelerar el pago del dinero del gobierno de Honduras a la empresa Inrimar. El abogado Colón presenta moción de anulación y el juez Castel dice, lo dejaré así. Luego el juez también dice, quiero ver al abogado en la barra lateral. Y comienzan otra vez a hablar en esa barra lateral, regresan y el abogado Colón pregunta, ¿a dónde fuiste después del restaurante? David respondió, de vuelta a mi finca. ¿Tiene usted documentación de que el señor Hernández obtuvo o recibió dinero? No. ¿Tiene alguna prueba de que el dinero de los Valle Valle vaya a Jó? Objeción a la prueba de palabra. Creo que ahí es esa objeción a la palabra prueba, es decir, no estaba de acuerdo en que la pregunta se usara con una palabra... Con prueba. Con prueba. Dijo la fiscalía aquí, ¿verdad? Correcto. Dijo la fiscalía y el juez Castel respondió, lo voy a permitir. Luego, Davis dijo, la única prueba entre los narcotraficantes era la palabra de un narcotraficante. Entonces, no, dice el abogado Colón. Usted afirmó que Jó ya era uno de sus socios, ¿no? Ya aceptó un narcosoborno de los cachiros y yo ya había sobornado a Hilda Hernández, así que no era necesario que pusiera a Jó frente a mí. Él ya me había transmitido mensajes. ¿Y quién era EconoMu? Un narcotraficante, un político, un aliado de Jó. ¿No le contaste a Tony Hernández sobre el complot? No lo hice. ¿No te has preparado con los fiscales a lo largo de 10 años, más de 100 veces? Muchos. ¿Cuánto ganó usted por narcotráfico en 15 años? Fueron 13 años y 55 millones de dólares. ¿Algunos incautados por el gobierno de Honduras? Algunas propiedades. ¿Qué pasó con el dinero? Sobornos a Pepe Lobo, Jó, coches, oro. Ponemos dinero en el banco corrupto, banco continental. El gobierno de Estados Unidos lo sabe todo. Voy a repasar algunos de sus asesinatos. Esto podría tomar algún tiempo, dijo por ahí. El abogado Colón dice, Tonio Velásquez, ¿por qué mataste a su hija? Ella no era el objetivo. ¿Cómo la mataste? Yo no la maté, le dimos el trabajo a un sicario. Hagamos una pausa, dice el juez Kevin Castell. Y luego el juez dice, sobre estas objeciones quisiera cartas de ambas partes. El abogado Colón está leyendo el acuerdo de cooperación de Davis Rivera. Luego Colón pregunta, ¿qué pasa con Aníbal Barrow? El periodista, ¿verdad, César? ¿Lo hicieron matar? Sí. ¿Lo torturaste primero? No, señor. ¿Lo cortaste en pedazos? Objeción, dice la fiscalía y el juez Castell dice motivos. Y el fiscal dijo, ya dijo que no lo torturó. Y luego, Davis, déjenme explicarles. El asesinato del señor Barrow, este periodista, hablaba mal de los cachiros. Decidimos matar al periodista. Contratamos a un sicario y lo mató y mató a la persona equivocada. ¿A quién torturaste? Un secuestrador. ¿Tú fuiste el torturador? Sí. ¿Hiciste matar a tu cuñada? ¿Por qué motivo? Sonia había robado cocaína y había matado a alguien. ¿Qué tal un hombre llamado Flaco Ramos, herido en 2004? No lo recuerdo. Santos Blandini, ¿por qué lo hirieron? Estaba con un enemigo nuestro que había matado a un amigo en el departamento de Colón. ¿Qué pasa con Orlin en el 2009? ¿Por qué resultó herido? No recuerdo el año, un enemigo de un narco. Bueno, usted empezó a trabajar con la DEA en noviembre de 2013, ¿verdad? Sí. ¿Le pagaron desde entonces hasta octubre de 2014?